... Buenas noches, en la edición de mañana de Los Andes te vamos a contar la estrategia que está usando el gobierno para llegar a las elecciones de 2019 en materia de obras públicas. Al contrario de las últimas gestiones, esta vez la apuesta es a las obras chicas, a las obras pequeñas, las que no se ven pero que sí penetran en el territorio. Concretamente el gobierno está usando 5.600 millones de pesos para arreglar escuelas, para hacer casas, etc. Obras pequeñas que quizá no son mega obras pero que según la consideración oficial le servirán como para hacerse notar al candidato que elija Cornejo para las próximas elecciones. Además le vamos a contar cómo es un operativo policial por dentro en las zonas más calientes, en los barrios más calientes del oeste de Godoy Cruz. Nos subimos a un patrullero, salimos de recorrida con los policías, le vamos a contar cuáles son los delitos que afectan a esa zona del oeste de Godoy Cruz y cuál es la modalidad que está implementando la policía para hacerle frente. Además, le vamos a contar que cada vez más mendocinos se animan a bajar apps para pedir comida, aplicaciones de delivery, pero según cuentan los empresarios, todavía son un poco desconfiados y terminan de chequearle el pedido a través de un llamado generalmente. Y por último, en materia deportiva, mañana se juega el superclásico de Mendoza, gimnasia independiente en la cancha del Lobo. Te vamos a dar un adelanto más bien estadístico que revela la paternidad de Independiente sobre gimnasia y que el Lobo intentará romper mañana. Todo esto y mucho más en Los Andes Impreso. Más información en www.losandes.com.ar Mendoza Mendoza Mendoza